Trabaja y trabaja Semanas enteras tirando la faragua golpeando el cincén Hoy cumple veinte años de dura tarea Veinte años de yugo en el mismo taller Recibe amarguras como recompensa Hasta el desahucio por su vejez Este es el premio que muchos reciben Premio que brinda el instinto burbés Jornalero A juzgar por lo que he visto A juzgar por lo que he oído La verdad voy a decir que es amargo Cuando dice un holgazán Si te gusta bien Y si no te vas Caballero Que miras como al descuido A esos hombres tan honrados Que te han hecho enriquecer La nobleza No permite este refrán Si les gusta bien Y si no se va Aquellos que solo ambicionan dinero Se creen inmortales Clase superior A pobres humildes que lo enriquecieron Perdiendo sus fuerzas Y la juventud Pensa caballero Que tarde o temprano Nos llega la muerte Que sin excepción En el otro mundo Son todos iguales El pobre y el rico Ante nuestro señor Cornalero A juzgar por lo que he visto A juzgar por lo que he oído La verdad voy a decir Que es amargo Cuando dice un holgazán Si te gusta bien Y si no te vas Caballero Que miras como al descuido A esos hombres tan honrados Que te han hecho enriquecer La nobleza No permite este refrán Si les gusta bien Y si no se va